¡Hey! ¿Qué pasa destripadores? Bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos al nuevo vídeo, estamos un día más en LEGO Jurassic World, estamos en un nuevo nivel, creo que sí estamos en el nivel número 3 de esta tercera parte tercera película Jurassic Park 3 y nada vamos a ver vamos a buscar la entrada del nivel supone que tiene que estar por aquí vale a ver a ver aquí había una manera de que se deslizara aquí el amigo, ¿no? no, bueno vamos a ver, vamos a concentrarnos aquí había una manera había una manera de a correr y deslizarse pero no se desliza que me va a costar entrar aquí y macho a ver vamos a ir con otro vale es este pero qué tiene que hacer tío a ver ahora ves como tiene que deslizarse claro bueno vale vamos a abrir la puerta vamos 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 un poco de fuerza chaval un poco de fuerza ahí 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 vamos ahí enganchó por fin vale y ahora arrancamos a patadas tío que bestia oigo como arrancar la puerta tío que bestia vale vámonos seguimos esto nada 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 fichas seguimos aquí vale esto necesitaremos necesitaremos aquí a nuestro colega el escalador a engancharnos a la pared vale ostia tú a ver toma y toma algo para construir aquí nada se supone ahí va no que me quedo enganchado ahora qué mierda vale vamos a seguir porque si no la vamos a liar vamos a seguir por aquí ostia pues tiene que subir alan aquí no y dónde estás alan esto está todavía abajo guau y cómo subimos ahí no me jodas bueno a ver vamos a ver si hay algo por aquí que no hayamos descubierto no y aquí tampoco que tostada tengo macho que tostada impresionante bueno pues a ver vamos a ver vamos a buscar a nuestro explorador está aquí bueno a mira y esta vez es que tengo una caraja tío vale aquí está vamos a construir aquí vamos a construir esto es que antes como me he quedado enganchado vale ahora sí vale ahora nos venimos aquí otra vez y vamos a coger a nuestro amigo el poleador a ver vamos a enganchar esto ahí arriba ahí vale ya tenemos cuerda vamos a coger a alan arriba ahí vale ya está voy a ir cortando esto para poder pasar y esto también fuera aquí seguimos ya estamos a la entrada del nivel 5 minutos para llegar al nivel un poco torpes estamos vale hay que usar la polea otra vez ahí y tirar tirar de la puerta tirar 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 ahí este no creo yo que rastre no 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 vale ya está tú tú sí ahora ponte a rastre no ok y que triuncate la tontería de vueltas que está dando no llevo bien para que para sacar la llave tío anda abre aquí venga gira vamos ahí bueno ya estamos Venga Alan, haz los honores Empezamos el nivel Instalación de crianza Uy, que mal suena esto Suena que va a haber aquí un huevo de bichos El coche aquel, como mola Kevin Instalación de ingen Bueno, vamos allá Vamos a recorrer estas pequeñas Ahí va, que ha pasado Uy, va, todo lo que hay aquí Vale, bueno, vamos allá Hay aquí un montón de dianas para nuestro amigo el cazador Vamos a empezar a tirarlas Una aquí No sé muy bien Otra ahí Otra ahí Y otra ahí Nada, no, esto no nos da más que Oh, da un mini kit, tío ¿Qué pasa? Vale, vamos a cambiar a Alan de nuevo Aquí Uy, necesitamos Ahí, ahí va Vale, vamos para allá Vamos a coger aquí A nuestro amigo El rastreador A ver qué encuentra Tiqui, tiqui, tiqui Ahí está ya Un mecanismo Que imagino que será De la puerta Ahí, con una manivela Muy bien Y bueno, vamos allá Vamos a abrir Vamos Ábrete Sésamo Ahí Vale Bueno, vamos a coger a Alan Ahí va, no Compis Pelear contra los compis Ya está, ¿no? Ya no hay más Vámonos Aquí no hay nada Vale, pues seguimos Esto no sé muy bien lo que es Hostia tú Vaya sitio Esto va a estar lleno de bichos Vale, a ver ¿Por dónde vamos? Vamos por aquí mismo Vale, y ahora Por aquí ¿Qué pasa? Que No, hay unas escaleras ahí Y arriba Vale Arriba nada Por aquí ¿Qué ha pasado, tío? Que ha tardado, chaval Bueno, aquí un montón de Si queremos entretenernos Tenemos un montón aquí de De monedas que coger, ¿eh? De fichas para el Para el superviviente auténtico Tenemos un montón Pero bueno, nosotros Vaya, perdón Nosotros vamos a ir más rápido Y no nos vamos a cebar tanto En el tema de las fichas A ver ¿Para qué, tío? Ah, para darle aquí a esto Muy bien, muy bien Oh, compis Que vienen los compis Pero no Peguéis entre vosotros Pegad a los compis Ahí Hay otro aquí Otro aquí Toma, toma Es que este pelea muy mal Vale, ¿y ahora? Ahora Otra vez para arriba Vale, pues vamos a ver Que hay por aquí Porque aquí ya no hay nada más Que se rompa, ¿no? Por aquí no Pero por aquí sí Vale, nada Seguimos Hay que volver a subir Esto no se puede romper Uy, uy, uy Esto Esto Así y así Pero esto no Bueno, esto sirve para saltar Ja Bueno, a ver Vamos para arriba Por aquí Y ahora vamos a coger Alan, porque vienen Los compis de nuevo Vale, hay que saltar, ¿no? Aquí Ah, no Para caídas Uh, para caídas Vale Para caídas Ay, me he equivocado Espera, otra vez para arriba Otra vez para arriba Vamos Ahí va, ahí va Que se Ay, ay, ay Ja, ja Lo he hecho muy a la remanguille Espérate Vamos a ver Ahora Vale Aquí hay una cosa enorme Creo que en esta caja Hay piezas de equipo ¿Y cómo hacemos? Ah, podemos empujar Vale, vale Pues empujamos ¿Alguien puede tirar? Vale Vamos El del lazo Ahí Tira, 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 tira Tira de ahí Tira de ahí Abajo Espero que aún funcione Te lo llamo yo Trabajar en equipo Sí, señor Otra cacharra de esta Ahí va, ahí va Ah Los brazos mecánicos Para la sincuadra De los huevos Anda Bueno, hay que saltar ahí Vamos Arriba y listo Venga, Alan Haz de los honores Vamos a saltar aquí Vamos ¿Por qué te quedas ahí? Buah A ver Es que no se ve bien La perspectiva Se ve regular Ahora, venga Subir todos Que nos vamos Y ahora Pues ahora por aquí Otra cosa Vale Aquí podemos Vale Hay que llegar a esa pasarela Pero necesitamos algo más de presión Vale Hay que llegar a esa pasarela de arriba Va a ser difícil si falta la mitad de la escalera Vale Hace falta una manivela Vamos a buscar la manivela por aquí A ver si aparece O algo Quita a Alan Ah, mira Ahí va a estar Va a estar aquí Vale, Alan Aquí, ven Corta aquí Va a estar aquí Ahí La máquina está afuera Esto también lo vamos a romper Ya de paso Y esto también Vale Y ahora Ah, bien Hace falta aquí A nuestro amigo el mecánico Vamos a arreglar esto Venga Ahora Toma La saltó Vale Ya la tenemos Vamos a ponerla aquí Y vamos a darle Al agua Ahí está Lo que sea No sé la agua Pero bueno El líquido este A ver si Ahí está Vale Vamos para allá Vamos a construir la escalera de huesos Mola Y para arriba Bueno, aquí A nada que te entretenga Sacas Sacas el superviviente auténtico Hace falta muy poco Para sacarlo La verdad Esto Nada Vale Pues para la escalera Vamos chicos Esto lo vamos a romper también Que me molestáis Venga Vamos para arriba Arriba Y aquí Esto no sé muy bien Esto debe ser alguna trampilla Pero para personajes pequeños Que creo que no Ah, no Es un rompecabezas Tío Ah, pero no vamos a poder No, no, no No hay nadie que lo haga Porque este tiene que venir Nuestro amigo Ian Nuestro amigo El profesor Kaos Como yo le llamo Vale Unas fotos Bien ¿Tú también haces fotos? Vale Este es para jamón Tampoco Vale Pues nada Seguimos Por aquí Uy va Ahí hay una de estas rotas Vamos para abajo aquí Vamos para abajo A ver que más hay por aquí Uy, uy va Estos no son compis Estos son más grandes Vale Ah, esto Y quieren hacer las fotos Esto debe ser para hacer las fotos A ver Vamos a ponernos aquí Todo esto lo rompemos Y ahora vamos a ver Me parece que el bigote Hace las fotos Vamos a No, este no Este A ver No Ah, eres tú El que hace las fotos Anda, mira Imagino que nos dará un mini-kid aquí Supongo Supongo Vamos a ver Creo que será un mini-kid Otro aquí Ja, ja Mira esta que chula ha quedado Vale Y ahí nos queda una más Vamos para allá a ver Aquí está Ah, no Quedan otras dos Vale Pues nada Vamos a hacer esta Ja, ja Y el último ¿Qué pasa? Con el último Toma Ja, ja, ja Toca correr No me ha dejado hacer la última Cabrón Bueno Toca correr Oiga Cómo me mete la cabeza, tío Muy bien Muy buena esa Ah, por aquí Vale, vale Sí, a vuestra izquierda Pero es mi derecha Cabrones Toma Mini-kid Por aquí Vamos, vamos Está emocionante la carrera Ay, ay, ay Que me da Cuidado que viene Cámbiate de lado Eso es Muy bien Sí Vamos, vamos Ostia Casi lo vamos a llenar El superviviente auténtico Con la carrera Vamos Una fichita más Por aquí Por aquí Vamos, vamos Aquí A salvo Uy, que poco ha faltado Está cerrado Oh, oh Ahí va Topetazo se ha metido Ahí va Y esto Ha caído en la trampa Capullo Está pidiendo ayuda El maricón Bueno, chicos Pues hemos terminado Un nuevo nivel Instalación de crianza Sí, señor El nivel número 3 Ya de esta Película Jurassic Park 3 Fijaros, estamos Nos hemos colocado ya Por encima del millón De fichas Y nos ha quedado Muy poquito Para conseguir El, bueno Algo menos de la mitad Para conseguir El superviviente auténtico Así que nada Aquí os dejo Como siempre Con el recuento De los desbloqueos Los personajes Y demás Y como siempre Os digo Muchísimas gracias Por haber llegado hasta aquí Muchísimas gracias Sobre todo Si habéis visto el vídeo Y nos vemos En el siguiente Hasta la vista Chao Chao